¡Ah, es grave! ¡Qué bueno, qué bueno! Parece Hermeto Pascual eso. ¿Ah, sí? ¿Escuchaste Hermeto Pascual? Sí. ¿A ver, otra vez? ¿Sí? Si no te lo creo que sí, sí le sale un poquito. ¿Qué bueno, otra vez? ¿Qué bueno, otra vez? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno, otra vez? ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Ahí está!